Hasta aquí llegó el cuento de hadas. Biden se cansó de la conducta sanguinaria de los funcionarios radicales de Netanyahu y lo puso entre la espada y la pared. O cambias tu gabinete o quedarás a la deriva en Gaza. Y es que la Casa Blanca se hartó de la banda de extremistas que rodean al premier judío, quienes olvidaron por completo el lenguaje de la diplomacia y la negociación para intentar pasar su agenda, que se reducen en un solo objetivo, el fin de Palestina. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente estadounidense Joe Biden reconoció que Israel está empezando a perder apoyo y emplazó a Benjamín Netanyahu a cambiar su gobierno, dos meses después del inicio del conflicto en Gaza. Así lo reconoció el jefe de la Casa Blanca durante un evento para recaudar fondos para su reelección presidencial, donde afirmó que la composición del gabinete actual de emergencia sionista es el más conservador de la historia de Israel y no tienen intenciones de solucionar el trance entre los dos estados. Por ello Biden le pidió a Bibi, seudónimo con el que se refiere con cariño a Netanyahu, adoptar una decisión difícil para fortalecer su gabinete con una mira más a largo plazo, lo que supone el mayor choque público hasta la fecha. De hecho, sus palabras de regaño llegaron días después de que Washington respaldara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la causa hebrea, al ser el único miembro que votó en contra de una resolución que pedía un alto al fuego en la frontera de Gaza. Usando un nuevo derecho al veto que le confiere como potencia hegemónica, creando un clima de tensión entre los países miembros que desean una solución pacífica al conflicto como Rusia y China. Hasta ahora, la Casa Blanca se ha mostrado como un aliado inquebrantable de Tel Aviv, especialmente desde que el régimen de Netanyahu iniciara un ataque a las fuerzas de Hamas, que defendía su frontera de la invasión y violación de los derechos palestinos por parte del ejército judío. Sin embargo, y pese a las reticencias a un alto al fuego que Washington cree que rearmaría a Hamas, las discrepancias aparecen entre los sionistas y el régimen de Biden por la presión pública en contra de los bombardeos israelíes que ya sumaron 18.000 personas fallecidas. Y es que Biden se opone a que Israel ocupe la franja de Gaza tras la batalla y apuesta porque la Autoridad Nacional Palestina, que actualmente dirige parte de la Cisjordania ocupada, asuma también el gobierno del enclave. Algo que no le cuadra al propio Netanyahu, quien debe justificar las fuertes críticas por su miopía y la de sus servicios de inteligencia, que no previeron la operación militar de Hamas del 7 de octubre, que ha provocado innumerables pedidos de su renuncia por parte de los ultranacionalistas que los llevaron al poder. Y es que el cenáculo que rodea al premier israelí es tan diverso como tóxico que ni el elenco completo de los villanos de la guerra de las galaxias lo supera. Aún así, empecemos por el primero. Itamar Ben-Gabir, ministro de seguridad nacional israelí y uno de los miembros ultraortodoxos más radicales del gabinete sionista. Su conducta díscola y reverente obligó a Netanyahu a sacarlo de las reuniones del Consejo de Seguridad, ya que sus propuestas carecían de seriedad y convirtió los problemas nacionales según la discusión de patio de colegio. Ya que según fuentes de Likud, el partido al que pertenece Netanyahu, las opciones que plantea Ben-Gabir son muy radicales a la hora de defender los intereses del país, lo que pudiera desatar la condena internacional. De acuerdo con un portavoz de Likud, Ben-Gabir no deja de proponer sicariatos, bloqueos a los trabajadores de Gaza o extraños toques de queda en Cisjordania. Además de promover actos de agitación social que le han ayudado a conseguir el cargo que tiene gracias a las concesiones a la ultraderecha que Netanyahu debió hacer a cambio del poder. Por lo que el mandatario hebreo ha tenido que voltear la mirada ante los brotes fundamentalistas de su propio ministro de seguridad, que llegó incluso a amenazarlo con derrocar su gobierno. ¿Con gente así? ¿Para qué enemigos? Pero las actitudes fascistas de este político no solo han caído sobre el poder ejecutivo. Desde el inicio de los ataques a Gaza, Ben-Gabir disparó su discurso antidemocrático en contra del propio poder judicial de su país. En esta oportunidad insultó a las máximas autoridades judiciales que han pedido mesura ante los bombardeos voraces del sionismo en contra de palestinos, acusándolas de mostrar empatía por los partidarios del extremismo árabe. Otra lumbrera del ejecutivo hebreo es Joab Gallant, ministro de defensa de Netanyahu, desde el 2022, quien afirmó desde el inicio de los enfrentamientos en Gaza que su misión será hacer todo lo posible por borrar al jamás de la faz de la tierra. Su personalidad insolente obligó al primer ministro israelí a destituirlo de su cargo a principios de año, cuando llamó públicamente a detener la reforma judicial auspiciada por su propio jefe por considerarla que ponía en riesgo la integridad del ejército. Pero las fuerzas y fuertes protestas promovidas por movimientos ultraortodoxos, que llegó a aglutinar a más de 600.000 personas en Jerusalén y Tel Aviv en contra de esta medida, dieron marcha atrás la decisión de Netanyahu y devolvió a Galant a su despacho. Otro vértice del terror sionista es Hersi Halebi, actual jefe del Estado Mayor Israelí y segundo al mando del ejército. Un destacado paracaidista, devenido años después en jefe del servicio de inteligencia hebreo, lo que lo convirtió en el primer ortodoxo en obtener un cargo tan estratégico. Sobre sus hombros recae la presión de que la misión de exterminio sionista en Gaza tenga éxito luego de varias victorias modestas en el pasado. Entre ellas, la Segunda Guerra del Líbano y los enfrentamientos en Gaza del 2014. Por desgracia, su legado ya está siendo manchado por la paranoia de sus soldados que esta semana acabaron con la vida de dos rehenes israelíes, quienes luego de ser liberados por Hamas, corrieron a zona segura con una cinta blanca en el brazo y fueron recibidos por una ráfaga de disparos por parte de un efectivo que se sintió amenazado. A lo que Halebi, ante el silencio de Netanyahu por lo sucedido, salió para dar la cara y pedir disculpas ante un hecho ilegal y una clara violación de las normas de su propio ejército. Sin mencionar el aluvión de críticas que le lloverán al gabinete de guerra al ver como su ofensiva se sale de control. Ante un gabinete caótico y con tendencias claras a perpetuar su lucha colonialista a toda costa, ¿tiene razón o no Biden en ponerle un freno a Bibi y sus secuaces? ¿Logrará que entren en razón y no transformen a Gaza en una tierra apocalíptica y llena de desesperación? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande CRE rende punto en la descripción.